que últimamente... Levy, buenos días, gracias por atendernos. Finalmente se inauguró un banco de forraje aquí en la zona de Arrinconada, Nahuelpan, ¿esto es así? Sí, bueno, en realidad el banco de forraje lo constituimos el año pasado, prestamos el forraje, fue devuelto y en función de las evaluaciones que hicimos y los requerimientos que teníamos ahí de la comunidad Nahuelpan, decidimos que ellos constituyeran su propio banco de forraje que va a ser manejado y administrado por ellos, es decir, la municipalidad les cedió 1.200 bolsas de peles de alfalfa de 25 kilos cada una, de las cuales 700 ya les habíamos entregado y esta vez hicimos la segunda entrega de otras 500 y con eso, digamos, ellos han formado una comisión de forraje que es la que va a estar destinada a administrarlo. La idea es que en los momentos donde los productores necesiten el forraje porque hay poco pasto, porque hay una nevada o las condiciones climáticas, tengan como para suplementar los animales y esperar que lleguen tiempos mejores. Los beneficiarios, ¿son exclusivamente aquellos pobladores afectados por los incendios? No, 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 eso ya terminó, es decir, lo que fue de los incendios del año pasado en la Cuesta del Ternero y en la rinconada Nahuelpan, nosotros hicimos una asistencia en su momento muy importante de forraje más 25 millones de pesos que ya también entregamos en alambre y manguera para los pobladores tanto de la Cuesta del Ternero como de la rinconada Nahuelpan. Esto ya es otro tema. Otro tema, pero destacar esta situación del apoyo, en este caso, desde el municipio, cuando ven que la cosa camina, confiar en este caso como es la propia comunidad de rinconada Nahuelpan. ¿Están previendo poder ampliar estos bancos de forrajes a otros sectores, a otras comunidades? Sí, bueno, lo que pasa es que se constituyó uno porque estos bancos de forraje por iniciativa de la provincia de Río Negro, de la Secretaría de Ganadería juntamente con Nación, se hicieron en toda la provincia, no solamente para municipios sino también para cooperativas. Entonces, en el caso nuestro, la cooperativa de la mosqueta también constituyó un banco de forraje, con lo que las necesidades de la zona más o menos han quedado cubiertas. Levi, se habla sobre todo aquellos productores vacunos, que es un muy buen momento por el precio de la carne. Ahora, en el sector rural, aquí en zona andina, ¿es así el negocio? ¿Están bien estos productores o notan qué les está faltando? Lo que pasa es que los que son, digamos, que tienen arriba de 200, 300 animales, que son muy poquitos, tienen sus propios engordes y su propio sistema, y sí, les va bien y les es rentable. El resto, la pelea. El resto, la pelea porque, digamos, la situación es bastante volátil respecto del tema de precios. Una zona como el Manso, por ejemplo, por excelencia, un valle productor históricamente de carne, no solamente para el Bolsón, sino también para Bariloche, nos marcaba el comisionado este deseo de recuperar ese rol. ¿En qué nos está apoyando la provincia? Bueno, la provincia, he estado, estuvimos varias veces, estuvo el secretario de ganadería también, estamos diseñando un plan ganadero, los productores lo que están solicitando es básicamente la posibilidad de desmontar zonas que son mosquetales y añadirlas a la ganadería. Y se está trabajando también con la Secretaría de Recursos Forestales porque la zona esa es una zona donde conviven el bosque nativo con la ganadería y es un tema delicado donde, digamos, tiene que haber acuerdo entre las partes. Levi, lo cambio...